Recuerdo Perfecto es una empresa especializada en la realización de boda en calidad de cine, utilizando la última tecnología de grabación 4K, así como Drans. Si queréis un punto de vista original y diferente de vuestra celebración, y no perder ningún detalle importante, este equipo de profesionales creará el perfecto recuerdo de esa ocasión única y especial.